Padres de familia y estudiantes de la institución educativa Camila Molano, sede primaria del municipio de Venadillo, salieron a protestar por la falta de garantías para la educación, pues la planta de docentes está incompleta. Faltan tres profesores y están pendientes de traslado dos más, acción que perjudica a más de 250 menores del municipio. Estamos acá afuera en la carrera cuarta, la carrera tercera, donde está la instalación de la sucursal de la Camila Molano, Liceo Venadillo. Entonces, para ver si nos colaboran con los maestros que faltan. Efraín Bonilla, padre de familia, explicó que se terminó hacer este plantón, pues no es justo que avance el primer semestre del año y los estudiantes no puedan recibir las clases completas. Más o menos un promedio de 200, 250 niños. Hoy los padres de familia tomaron la decisión de no dejar entrar profesores y entrar en paro. ¿Por qué? Porque hacen falta como cuatro profesores y de Ñapa se van a llevar la profesora. Ahora se van a llevar dos profesores desde preescolar. Lo preocupante es que la Secretaría de Educación no genera soluciones, sino que antes se llevan más docentes de la escuela. De no brindar una solución, continuará el paro y no se dejará ingresar a ninguna persona a la escuela. Es que hay muchos alumnos sin profesor. Por favor, señor alcalde, señor rector, señor personero, pueblo de Nadillo, la mayoría de los niños están sin maestros. Por favor, colabórenos. Hoy nosotros no dejamos de entrar a nadie hasta que no nos arreglen la situación de los niños. En la sede funciona desde el grado preescolar hasta el grado quinto de primaria.